Nos encontramos acá en la sede del barrio Parque Oeste de la ciudad de Cutralcosto y con su tallerista Judith. Bueno, se está llevando a cabo este taller, pertenece más que nada a lo que es la economía social. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, contá un poquito de qué es este taller en sí. Es un taller de envasados. Se les está dando la alternativa de aprender técnicas de envasados de hortalizas y de frutas. La base es aprender en la economía de la familia. No solamente envasarlos desde la familia, sino que también les brinde una alternativa económica al salir a vendernos. Bien, ¿en este momento están trabajando con frutas y demás? En este momento estamos con los que son dulces. Bien. Próximamente vamos a hacer los que son unas confituras en vinagres y algunas salazones. Vamos a elaborar un dulce de manzana, una mermelada de pera y peras envasadas en el barrio. Bien, ¿cómo adquirieron todo lo que son los insumos? Los insumos los provee el municipio, que es el gran benefactor siempre. Todo lo que es la capacitación, gracias al municipio está brindándose. Tenemos que agradecerle a nuestro señor intendente por sobre todas las cosas que nos permite hacerlo. Bien. Cuando se termine la elaboración y demás, las personas que vienen a este taller se lo llevan? Sí, sí, sí. Compartimos todo lo que se hace. La idea es esa, que ellos puedan elaborar, ver los procesos bromatológicos, porque es fundamental el que aprendan a adquirir las técnicas. Trabajamos con códigos argentinos de alimentos, por lo tanto ellas adquieren toda la capacitación y a la vez tienen que degustar, tienen que saber qué es lo que hicieron y la calidad del producto que hicieron. Bien, ¿este taller qué día se brinda acá? Este por única vez lo estamos haciendo acá porque es la práctica. La práctica, bien. La teoría se da en las oficinas de Sarmiento 455. Bien. 4,65. Bien, es de la economía social, ¿no? Tiene economía social, exacto. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a vos. Gracias.